¿Qué pasa con el partido del domingo? Con esta noticia incomoda, la verdad, y fastidia mucho al plantel. Bueno, eso también no ayuda a la institución. Nosotros necesitamos jugar con nuestro público, con nuestra hinchada. Y lamentablemente, si se da este caso, nosotros estamos para hacer lo que decía la administración.